¿Qué pasa con el COVID-19? ¿Cómo lo ves vos? ¿Pensás que terminó o no? No, digo que no, pero bueno, ahora estamos un poco más libres por el tema de la vacuna y todo eso, pero no hay que relajarse. ¿Crees que está haciendo efecto la vacuna? Yo creo que sí. ¿Está bien que hayan habilitado nuevamente los boliches, los bailes? ¿Cómo lo ves eso? Sí, y todo un tema. Bueno, por el lado de la gente que trabaja de eso, sí, pero creo que había que esperar un poquito más. ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Qué tal? ¿Cómo lo va? Bueno, bajan los casos de COVID. ¿Pensás que ya está llegando el fin la pandemia? ¿Cómo lo ves vos? Y creo que aún falta todavía, porque por ahí no está todo muy claro si realmente ya bajaron los casos de muertes y de contagios. Por ahí están bajando, pero la gente se ve que se sigue contagiando. Así que creo que por ahí falta todavía. ¿Está bien que hayan abierto los boliches, los bailes, todo de vuelta? Mientras haya cuidado, personalmente cada uno y de las mismas entidades de los bares, me parece bien, pero por ahí no estaría tan bien por el momento. ¿Se sigue usando el barbijo? Se sigue utilizando el barbijo, sí. Es esencial todavía protegerse todavía. Otro vecino de Córdoba, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Buen día? Todo bien, buen día. Una pregunta del día. ¿Pensás que está llegando el final, lo del COVID-19, o todavía no? No, todavía no. Vos sabés que veo mucha, todavía, es como que la gente se relajó mucho, porque te digo, estoy trabajando en el supermercado, así que veo a la gente constante, y ya como que la veo muy relajada. Ya tienes que andar diciendo que se pongan bien los barbijos, cosas así, o el alcohol, ¿me entiendes? Constante. Antes tenía más cuidado, ¿no? Antes tenía más cuidado, así, ve, como que la gente estaba un poco más consciente de lo que estaba pasando realmente, así que veo que por ese lado está muy relajado. O sea que tenemos todavía bastante... ¿Crees que hay que seguir usando el barbijo o no? Para mí sí, por precaución. Uno nunca sabe, pero por precaución. Para mí que el barbijo todavía tenemos que tenerlo, y bien puesto, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Buen día? ¿Qué tal? Buenos días. La pregunta del día, ¿pensás que está llegando al final la pandemia o falta todavía? No, mira, la pandemia no ha terminado, el virus está, más allá que hay un gran porcentaje de vacunados, pero hay gente sin vacunar, por lo tanto, si la gente que no está vacunada no se vacuna, la circulación del virus va a continuar. ¿Deberían exigírselo a esas personas? Tiene que ser obligatorio para que la inmunidad sea total, incluso cuidándonos de las fronteras, ¿no? Pero lo que es Argentina y cada provincia tiene que ser obligatorio, porque si uno no está vacunado, digamos, el contagio está sí o sí latente. ¿Está bien las flexibilizaciones que lanzaron, los bolichos, los bailes? Mira, yo creo que se han apurado y hay que ver cómo funciona esto, porque si uno se fija, países como Grecia y Europa, Europa del Este, han tenido una tercera ola con vacunados, más allá que son más chicos, pero con protocolos, pero vacunados, tuvieron una tercera ola y hasta cuarta y no sé si quinta en Europa. Por lo tanto, hay que ver cómo funciona esto, la verdad que ojalá que disminuya, pero dicen que solamente el 2% se infecta incluso vacunado, hay que ver si eso es cierto, pero bueno, la responsabilidad social tiene que ser en cada uno y con el otro, porque si no, no hay chance de salir del círculo.